Lo que debes saber antes de viajar a Zurich Zurich es una ciudad maravillosa Hoy le voy a contar las cosas más descartadas de Zurich Vemos el aeropuerto con una tecnología muy alta Y tenemos el puerto El puerto tiene un desarrollo como de primer mundo Algo guau Entonces vamos a disfrutar afuera de la ciudad Entonces aquí es el centro El centro ahí que uno puede tomar los metros Ahí recuerda, tienen que buscar su mapa Lo más importante Porque hay varias opciones Puede tomar mapas del metro y mapas del autobús En Zurich hay autobuses 24 horas Los metros es algo guau, óptimo Me sorprendió mucho al llegar a Zurich No hay barrera para que uno pase una tarjeta No, solamente es deber de uno Es la responsabilidad de uno De poner dinero en su ticket En su ticket, ahí uno tiene que chequear su ticket cuando sube el metro No hay puertas Hay que entrar solamente y con su voluntad Usted tiene que poner la cantidad de dinero que usted quiere por el mes o por el día Entonces si algún día te encuentran sin ticket Entonces te van a multar Entonces hoy no voy a hablar de eso No voy a hablar de la multa, de cosas Hoy voy a hablar de las cosas que no saben de Zurich Primeramente, Zurich tiene más de 50 museos Museos donde una persona de menor edad o un universitario de cualquier país Puede tener acceso a esos museos de manera gratuita Si tú tienes una tarjeta, un carnet de universidad, de escuela Cuando tú viajas a Zurich Tienes que poner ese carnet en tu bolsillo Mire, mire, mire Estamos disfrutando la maravillosa Los trenes en el medio de la calle Pero algo de primer mundo Algo muy bonito Entonces, en los autobuses es lo mismo Pero se paga con franco Si uno no tiene ticket Hay que pagar con franco Porque en Suiza no utilizan euros Recuerdan Entonces se puede tomar taxis Mira La arquitectura de Zurich es algo Wow De primer mundo Museos La arquitectura antigua Wow, mire Usted tiene que ir allá Entonces hoy le vamos a hablar Lo segundo que hay Hay Zurich Allá no hablan inglés No hablan francés No hablan italiano No hablan alemán Solamente hablan suizo Pero mayormente las personas adentro Hablan poco de alemán Poco de italiano Poco de francés Pero lo que hablan es suizo Mire, a lo largo de la ciudad Vamos a encontrar El largo Largo Zurich En el largo Zurich Donde vamos a ver La belleza De esa ciudad Es una ciudad Wow Hermosamente Una ciudad donde Tú puedes escapar Donde tú puedes disfrutar Un buen momento Con la familia Cuando salimos de Latinoamérica Bien cansado Salimos de Europa Bien cansado Entonces vamos a disfrutar Un buen momento En Zurich Entonces Miren Zurich Hay a lo largo Vamos a encontrar Unos cisne Miren Como patos En el largo de Zurich Miren Miren Podemos disfrutar conmigo Esa belleza Los patos Caminando Entonces Este día Yo aproveché Para ayudar A esos cisnes De disfrutar Como tan contento Yo estaba Entonces Que yo hice Yo fui a supermercado Compré Unos panes Unas comidas Para los cisnes Para los cisnes Pueden disfrutar conmigo La belleza de la ciudad Porque cuando uno va En una ciudad Encuentra Unos buenos amigos Que son los cisnes Entonces Que tenemos que hacer Hay que mostrarle Que estamos contentos Mira los cisnes Como son bonitos Como son chulos Son muy Admirables Miren 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 Esos cisnes Hay que darles amor Hay que cuidar Esos cisnes Porque los cisnes Los animales Necesitan amor Necesitan Alguien Que le trae algo Entonces Que hice Yo fui al supermercado Yo compré Panes Comida Para mi cisne Miren 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 Hay que ayudar A los cisnes Hay que amarlos Los animales Surich Es la ciudad Que recibe Más turista En toda Suiza Entonces Siendo la ciudad Con más población De todo el país Es lógico Que sea Una de las Ciudades Que más Extranjero Que recibe Esto se debe A muchas razones Diferentes Entonces Que otras cosas Que no sabían De Surich Surich Es la ciudad Más grande De Surich Pero No es la capital Entonces Otra cosa Que tienen que saber Surich Hay un puentecito Como si fuera El mismo puente Que está En Francia En París Entonces Podemos disfrutar Toda la ciudad Mientras que estamos Sobre el puente Entonces A lo largo De la ciudad Siempre vamos a ver El largo Entonces Que otra cosa No sabían De Surich Surich Es una ciudad Que no tiene Montaña Surich No tiene montaña Entonces Surich Tiene un museo Muy bonito Lo recomiendo Se llama Museo De Kunsthaus Ese museo Lo recomiendo Ese museo Tú puedes entrar Si tú eres menor Gratis Si tú eres estudiante Universitario O estudiante Bachillerato Tiene un carnet Internacional Puede entrar A esos museos Gratis Entonces Entonces Vayan Disfrutan Esos museos Miren la calle La calle Muy limpio Ellos Tienen un orden Con la basura Que es Un video Voy a hacer especial Para hablar De la basura De Surich De Suiza Porque Al botar basura En la calle Pueden recibir Una multa Hasta Prisión Entonces Mira la arquitectura De esa ciudad Otra cosa Que no sabían De esa ciudad No Todo En Suiza Es nieve En verano En Surich Hace calor Como si fuera En En El Caribe Hace calor Normalmente Otra cosa Que no sabían De Surich Entonces Surich Es una ciudad Que las cosas Salen Costosa Entonces Un hotel Una noche de hotel Sale Por lo menos Como de De 70 dólares Parante Entonces No es una ciudad Barata Si quieren Una ciudad Donde no No van a gastar Mucho dinero Surich No lo Recomiendo Entonces Que otra cosa No sabían De Surich Surich Hay Igresias A lo largo Del camino Específicamente En el centro Hay una iglesia Que se llama Gust Muster Recuerda Suiza Específicamente Surich Ellos Son Mayormente Católica Entonces Esa Esa Imagen Que están Viendo Es 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 La imagen De Gust Muster De La arquitectura De Gust Muster Las igresias De Surich No se Parecen En nada A nuestra iglesia De aquí Entonces De latinoamérica Entonces Las igresias Son como Son como En concreto Ni siquiera Se pueden Encender Una vela En ninguna De las igresas Principales Es porque Ellos Es una Es una Es una iglesia Es como Si fuera La modernización De las igresias Católicas Entonces Cuando van allá Tratan De no hacer Cosas Para No Incomodar A los Suizos Entonces Recuerda Que Surich Es una ciudad Discreta Callada Y de emoción Contenida Si quiere Retirarse De todos Los ruidos Surich Es un lugar Para que Uno Disfruta La soledad La tranquilidad Entonces Que otras cosas Nos habían De hecho Surich Naturalmente En latinoamérica Las personas Beben Agua potable Como agua potable Agua purificada Entonces En Surich El agua De la calle El agua Que está En cualquier lugar En el baño Está Purificada Entonces Tu puedes Beber El agua Donde sea Entonces Agua Es vida Entonces Que otra cosa No sabían De Surich Surich Es una ciudad Que Hay Mucho chocolate Muchos quesos Pero Son Muy Caros Entonces Hay que Ir allá Con su bolsillo Lleno Para disfrutar Todo lo que Quiere Y también Le recomiendo Algunos Tules Si usted Quiere saber Los tours Que yo hice Allá Son Tules Super interesantes Puede Comunicar Conmigo Abajo De ese video Para decirle Entonces La arquitectura De Surich Es algo Wow Impresionante Hay un museo Que recomiendo Mucho Ese museo Se llama Quiere saber Ese museo Como se llama Museo Nacional De Surich Ese museo Nacional De Surich Ahí Le voy a poner Unas fotos Como se ve Ese museo Ese museo Es algo Wow Tiene que ir A ver Ese museo Es uno De los museos Que me encantó Esas fotos Son las fotos Del museo Miren 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 Adentro Wow La arquitectura Los Alte El arte Es parte De nosotros Entonces No podemos Dear El arte Atrás Por esa razón Aquí En ese canal Vamos a publicar Videos De Viajes Videos De medicina Videos De arte Entonces Donde hay arte Ahí está Nosotros Para disfrutar De esos Artes